Vamos a continuar resolviendo los ejercicios de la guía del examen 2020, ¿ok? Recuerden que estos ejercicios son de práctica para que ustedes dominen el temario del examen y puedan triunfar en él, ¿de acuerdo? Vamos a resolver el siguiente ejercicio que dice, desarrolla la expresión... ¿Cuál es el resultado de desarrollar la expresión? Ok, vamos a ver, desarrollar la expresión y bueno, viene una expresión que es 2b más 13 elevado al cubo, ¿de acuerdo? Resolver esta expresión implica saber su resultado y recuerden que para saber el resultado de un binomio al cubo, es decir, de dos términos que ambos están elevados al cubo, se utilizan los productos notables, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos que en un binomio al cubo tenemos... Ese es el primer término y ese es el segundo término, ¿de acuerdo? Entonces es el primer término y el segundo término, que es lo único que me importa para desarrollar este producto notable, ¿vale? Ahora, recordemos que para los productos notables, en el caso del binomio al cubo, recordemos que es el primer término al cubo, ¿de acuerdo? Más el triple del primer término al cuadrado por el segundo término, más el triple del primer término por el segundo término al cuadrado, más el segundo término al cubo. Todos los signos de aquí son positivos, siempre y cuando el signo de aquí en medio sea positivo. Si este signo de aquí fuera negativo, entonces los signos de acá serían alternados, es decir, positivo, negativo, positivo, negativo, ¿sale? Muy bien. En este caso pongo este desarrollo porque es un binomio al cubo cuyo signo del medio es positivo, ¿sale? El primer término es 2b, el segundo término es 13, ¿sale? Nada más para tenerlo en cuenta. A y b, entonces me representan el primer término y el segundo término. En otras palabras, para resolver entonces este ejercicio tendríamos lo siguiente. ¿Cuál es el resultado de todo esto? El primer término al cubo, es decir, 2b al cubo, ¿sale? Más 3 que forma parte del procedimiento. Primer término al cuadrado, es decir, 2b elevado al cuadrado, multiplicado por el segundo término que en este caso es 13, ¿sale? Ahí está, luego más 3 que multiplica al primer término que es 2b y al segundo término que está elevado al cuadrado, ¿sale? Ahí está, perfectamente bien sustituido. Y finalmente más el segundo término que va elevado al cuadrado, es decir, digo al cubo, perdón. Es decir, 13 va elevado al cubo. Y lo único que tenemos que hacer es desarrollar esas operaciones utilizando la jerarquía de operaciones. Entonces, recuerden que en estos casos, primero se resuelven las potencias, después las multiplicaciones y al final las sumas o las restas, si es que las subies, ¿sale? Entonces, si resuelvo potencias, tengo esta potencia, esta, esta y esta. Resolviendo tendría 2b al cubo, es 2 por 2 por 2, 2 al cubo es 2 por 2 por 2, que me da 8, b al cubo es b cúbica, ¿sale? Ya está resuelta la primer potencia, más 3 que multiplica a esto que va elevado al cuadrado, que sería 4b cuadrada. 2 por 2, 4, 2 al cuadrado es 4, b al cuadrado es b cuadrada, por 3c, esto lo sigo escribiendo así, porque lo tengo que multiplicar. Ahorita solamente estoy resolviendo las potencias, ¿vale? Entonces, más 3, por 2b, por 3 al cuadrado es 9, 3 por 3 son 9, c cuadrada, más, 3 al cubo es 3 por 3 por 3, que son 27, c cúbica, ¿vale? Ya resolví las potencias, ahora me voy a dedicar a multiplicar, ¿de acuerdo? Hay que multiplicar donde haya multiplicaciones, aquí hay multiplicaciones, aquí también hay multiplicaciones, las tengo, las tengo que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, tendríamos 8b cúbica, más, 3 por 4 son 12, y 12 por 3 son 36, b cuadrada, c, porque recuerden que las letras cuando no son iguales, no puedo sumar sus exponentes, entonces las escribo con todo y sus exponentes, pero en orden alfabético, ¿de acuerdo? Ahora, más, 3 por 2 son 6, 6 por 9, 54, como todos son positivos, no hay problema a la hora de multiplicar los signos, el resultado va a ser positivo, 54b, c cuadrada, se escriben de manera ordenada, alfabéticamente, ¿vale? Y finalmente, 27 más 27, c cúbica, ya no hay términos semejantes, por lo tanto, esta es la respuesta correcta, de este ejercicio. No les estoy poniendo las opciones de respuesta, simplemente les estoy enseñando, cómo se resuelve el ejercicio, por si viniera un ejercicio similar, en el examen de admisión, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el tema a revisar aquí? y se llama productos notables, ¿ok? Productos notables, no lo pierdan, no lo pierdan de vista, por favor. Ok, vámonos con otro ejercicio, que dice lo siguiente, voy a borrar esto, ¿vale? Voy a borrar este, este desarrollo, y, voy a anotar, el siguiente reactivo, ¿vale? El siguiente reactivo, dice lo siguiente, ¿ok? Me dice lo siguiente, el siguiente reactivo, veamos, dice, ¿cuál lugar geométrico le corresponde? Ok, ¿cuál lugar geométrico le corresponde? Le corresponde a la expresión, a la expresión, y igual a x cuadrada menos 4, ok. En este ejercicio, vienen, cuatro opciones de respuesta, las opciones de respuesta, que vienen en este ejercicio, son, cuatro gráficas, ok, son cuatro gráficas, y de esas cuatro gráficas, hay una que es la correcta, que le corresponde, obviamente, a esta expresión, no les voy a anotar, las cuatro gráficas, ni se las voy a dibujar, por falta de tiempo, ¿de acuerdo? Lo que quiero que comprendan aquí, es, cómo identificar, o qué elementos puedo identificar yo, con esta expresión, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense bien, lo que vamos a hacer, en este caso, tenemos una expresión, de tipo, y igual a x cuadrada, ok, aquí puede acompañar, un número positivo, o un número negativo, eso en este momento, no me importa, pero si yo veo, que la y, está igualada, a x cuadrada, es decir, que la y, a la primera potencia, está igualada, a la x cuadrada, sin lugar a dudas, estamos hablando, de una parábola, ¿de acuerdo? Cuando, uno de los dos, una de las dos letras, está elevada al cuadrado, y la otra letra, está, a la primera potencia, estamos hablando, de una, parábola, ¿de acuerdo? Ahora bien, ya sabemos, que es una parábola, sabemos, que la parábola, cuando la dibujamos, cuando la graficamos, tiene forma de u, ¿de acuerdo? Tiene forma de u, en este caso, es una función, cuando estamos hablando, de una función, ¿ok? Cuando estamos hablando, de una función, la parábola, puede abrir, hacia arriba, o, puede abrir, hacia abajo, solamente, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Si bien es cierto, que hay parábolas, que abren, hacia la izquierda, y hacia la derecha, esas parábolas, no son funciones, son relaciones, ¿de acuerdo? Pero en este caso, estamos hablando, de una función, porque y, depende, de x, ¿ok? Por eso se llama función. Entonces, la función, de segundo grado, ¿verdad? La parábola, puede abrir hacia arriba, o puede abrir hacia abajo, dependiendo, dependiendo, del signo, que acompaña, a la x cuadrada, ¿ok? Dependiendo, del signo, que acompaña, a la x cuadrada, si el signo, de la x cuadrada, es positivo, entonces, la parábola, abre hacia arriba, si el signo, de aquí, fuera negativo, entonces, la parábola, sin duda, abriría, hacia abajo. Y esa es una manera, inicial, de identificar, qué tipo de parábola, es la de la respuesta, correcta, entonces, yo sé de entrada, que la parábola, que tengo que elegir, dentro de mis opciones, de respuesta, sin duda, es una parábola, que abre, hacia arriba, si viniera en los incisos, una parábola, que abre hacia abajo, esa la descartaría, en este momento, como opción de respuesta, correcta, ¿ok? Bueno, entonces, ya sabemos, que esta parábola, abre hacia arriba. Ahora, la otra forma, de verificar, qué, qué parábola, parábola es, ¿ok? ¿Qué parábola es? Es, dándole a x, dándole a x, el valor de 0, ¿de acuerdo? Dándole a x, el valor de 0, y sustituyendo ese valor de x, en toda la función, sería, y igual, a 0 al cuadrado, menos 4, ¿por qué 0 al cuadrado? porque es x cuadrada, pero si a x le damos el valor de 0, entonces sería, 0 al cuadrado, menos 4, 0 al cuadrado, es 0, porque 0 por 0 es 0, y me quedaría solamente, el menos 4, en otras palabras, cuando x vale 0, y vale, menos 4, en otras palabras, estos dos valores, forman un punto, que es el punto, 0, ¿de qué me sirve saber ese punto? ¿de qué me sirve saber ese punto? Ese punto, es un punto, por donde debe de pasar, esa parábola, ¿de acuerdo? En este caso es un punto, 0, menos 4, que vendría siendo, este que tengo aquí, ¿de acuerdo? Este es el punto, 0, menos 4, y como la parábola, abre hacia arriba, entonces puedo decir, que para mí, va a ser fácil, de identificar, la parábola, porque, abre hacia arriba, y va a pasar, por el punto, 0, menos 4, que esa es una, forma rápida, de identificar, una parábola, sin necesidad de llegar, a la gráfica, paso a paso, ¿ok? Ahora, si se pregunta, ¿por qué eligió, x igual con 0? Bueno, porque con el 0, yo puedo realizar, operaciones de una manera rápida, porque si yo, el 0 lo elevo a una potencia, el resultado es 0, si lo multiplico por algún número, el resultado es 0, si lo sumo con un número, el resultado es ese número, es decir, yo con el 0, puedo realizar operaciones muy fáciles, ¿de acuerdo? pero no necesariamente, x tiene que valer 0, a lo mejor yo pude haber dicho, que x vale 1, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo digo, que x vale 1, y voy a sustituirlo, en esta función, sería, y igual, a 1 al cuadrado, menos 4, 1 al cuadrado, es 1, menos 4, y igual, a menos 3, ¿de acuerdo? Aquí formaría, un punto diferente, es decir, el punto, 1, menos 3, que igual, sería un punto, por donde pasa, esta gráfica, entonces, si aquí este fuera, fuera mi 1, y este fuera mi menos 3, entonces, técnicamente, esta parábola, además, de pasar, por este punto, 0, menos 4, ¿ok? A pesar de pasar por este punto, también pasaría por este otro, que acabo de sacar aquí, que es el punto, 1, menos 3, en otras palabras, tú puedes asignarle a x, el valor que tú quieras, y una vez que obtenga y, juntas esos dos valores, para formar el punto, que es por donde tiene que pasar la gráfica, y eso te va a ayudar a definir, cuál es la gráfica correcta, en tu examen, ¿ok? Yo aquí elegí el 0, por este lado, yo aquí elegí el 1, por este lado, pero en realidad, puedes elegir cualquier número, yo elegí esos dos, porque para mí son fáciles de manipular, son fáciles de hacer operaciones con ellos, básicamente, esa es la razón fundamental, ¿ok? Muy bien, entonces, así es como vamos resolviendo los ejercicios, ¿de acuerdo? Así es como vamos resolviendo, los ejercicios de esta guía, del Exani, ¿ok? vamos a ver si tenemos algún, otro ejercicio que podamos resolver, en este momento, estoy buscando, ¿verdad? este, ¿qué ejercicios podemos resolver? lo importante es que, practiquen, porque es por su, por su bien, por, por sus proyectos, que vayan haciendo, el examen que vayan a realizar, pues también es importante, que, no dejen para mañana, lo que pueden estudiar, el día de hoy, bueno, sigo, aquí en mi búsqueda, ¿verdad? vamos a ver si hay, algo más que podamos trabajar, ok, ok, a ver, vamos a ver, ¿qué onda? ok, aquí más ejercicios, estudien por favor, las circunferencias, ok, concentro en el origen, concentro fuera del origen, hay que revisar ese tema también, ¿vale? es importante, que no se les vaya nada de las manos, que todo quede bien estudiado, duerman bien antes del examen, aprovechen el tiempo, ¿de acuerdo? aprovechen el tiempo, para que no se les vaya, de las manos, ok, vale, muy bien, entonces, vamos a ver, nuestro siguiente, ejercicio, ¿vale? vamos a ver nuestro siguiente ejercicio, a ver que tenemos por aquí, sigo buscando, sigo buscando, porque no, no este, parece que ya algunos, ya los hicimos, ya los trabajamos, entonces, sigo revisando, ok, ya encontré uno, perfecto, vale, voy a borrar, este, pizarrón, ok, voy a borrar, este pizarrón, para resolver, el siguiente ejercicio, vale, ahí está, muy bien, dice el ejercicio, se los voy a, se los voy a, a leer, dice, sin contar, las caras inferiores, de los cubos, de la base, cuántas caras visibles, hay en la siguiente figura, si se puede observar, desde todos los ángulos, ok, vale, entonces, dice, voy a anotar el ejercicio, dice, sin contar, las caras inferiores, ok, sin contar, las caras inferiores, ok, la pregunta es, cuántas caras visibles, ok, cuántas caras visibles, hay en la siguiente figura, ok, cuántas caras visibles, desde todos, los ángulos, hay, en la figura, ok, es una figura, que está formada, por cubos, de acuerdo, es una figura, que está formada, por cubos, y que se las voy a mostrar, en modo real, porque, dibujarla, la neta, me da un poco, de flojerita, pero, la vamos a, proyectar, para que ustedes, la vean, para que vean, de qué estamos hablando, ok, entonces, déjenme, proyectarles, la imagen, de acuerdo, les voy a proyectar, la imagen, a ver si se ve por aquí, ahí está la imagen, es una imagen rápida, de acuerdo, es una imagen rápida, donde, tienen obviamente, que, este, pues resolver, este ejercicio, verdad, hay que saber, cuántos cubos, hay en la parte superior, o que se vean, en la parte superior, cuántos cubos, se ven, del lado, de cada uno, de los cuatro lados, de acuerdo, hay que ver, este, cuántos cubos, hay, eso es lo importante, de acuerdo, entonces, a ver, les voy a volver, a proyectar, la imagen, porque, aquí se nos destanteó, un poquito, pero bueno, ahí va otra vez, ahí está, ok, esa es la imagen, que tienen que analizar, cuántos cubos, ajá, cuántas caras, cuántas caras, de los cubos, se ven, sumándolas todas, no, tanto en la parte superior, la parte, de inferior, la parte inferior no cuenta, pero la parte superior, sí cuenta, la parte, este, de la izquierda, bueno, de las cuatro caras laterales, mejor dicho, de las cuatro caras laterales, son las que importan, ok, entonces, quédense con esa figura, este, tómenle una foto, una captura de pantalla, para que los vayan contando, en la comodidad de su casa, yo les voy a quitar la imagen, y lo que voy a hacer, es contarlas aquí, para tener un resultado, de acuerdo, para tener un resultado correcto, muy bien, si yo observo de las caras, las caras de la parte superior, ok, la figura, tiene cuatro, cuatro caras, la parte superior, de acuerdo, la parte inferior, que no cuenta, y los cuatro, eh, lados, los cuatro, los cuatro laterales, ok, entonces, en la parte superior, tenemos, tres, seis, ocho, nueve, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, ok, en la parte de arriba, creo que tenemos un total de veintitrés, caras, las que se ven, si yo las cuento, veintitrés, caras, ok, veintitrés, caras, vamos a hacer, un conteo, más, vamos a ver, vamos a hacer un conteo más, a ver, veintitrés, déjenme ver, estoy seguro, o no estoy seguro, ok, veintitrés, a ver, es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho y nueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintiuno, no, son veinticinco, en realidad son veinticinco, no son veintitrés, por eso es importante contar bien, y estar bien concentrado, yo aquí estoy un poco desconcentrado, por eso que conté mal, pero son veinticinco caras y lo ven desde la parte superior, ok, son veinticinco caras desde la parte superior, ahora, las caras laterales, son cuatro caras laterales, de acuerdo, una cara lateral, otra cara lateral, otra cara lateral, y otra cara lateral, la ventaja es que todas las caras laterales, si ustedes recuerdan la figura, ya le tomaron un color, todas las caras laterales tienen la misma cantidad de cubos, ajá, se pueden ver la misma cantidad de caras, entonces no va a haber ningún problema, con que yo sepa cuántas caras tiene una de las cuatro caras laterales, simplemente multiplicaría por cuatro, y ya tendría el resultado de esas cuatro caras laterales, entonces voy a contar la de una cara, ok, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, tres, catorce, quince, dieciséis, voy a contar nuevamente, son diez, trece, catorce, quince, dieciséis, ok, son dieciséis caras, es decir, hay dieciséis aquí, dieciséis acá, dieciséis acá, y dieciséis acá, la cara superior y las cuatro caras laterales, las caras inferiores no cuentan porque así me lo especifica el ejercicio, entonces si yo me pongo a hacer esa suma de todas esas caras, obtendría el total de caras que se pueden ver o que son visibles en esta figura, ¿sale? Entonces vamos a sumar veinticinco más dieciséis más dieciséis más dieciséis más dieciséis, y eso me da un total de ochenta y nueve, ¿de acuerdo? ochenta y nueve que es la respuesta correcta de este ejercicio, vienen otras opciones, sesenta y dos, viene cincuenta y uno, y viene ciento catorce, pero la respuesta correcta es ochenta y nueve, ochenta y nueve son el total de caras visibles que hay en esa figura, en estas figuras de apreciación sí es importante que se tomen un respiro, que analicen bien la figura, ¿ok? porque si no entonces vamos a meternos en problemas, y es lo que menos queremos, lo que queremos son soluciones de los problemas del examen, ¿ok? Bueno, este es todo el video por hoy, espero que les sirva, sigan estudiando por favor, no desistan, yo sé que muchos ya hicieron examen, otros probablemente hagan examen ya en estos días, en estas horas, pero yo seguiré trabajando en la medida que pueda, para poderle traer ejercicios de práctica, y que ustedes entren a las universidades, si mis videos les ayudan, por favor, compartanlos, compartan el conocimiento, y por favor, cuéntenos, cuéntenos experiencia, si entraron a la universidad, qué les faltó, y todas sus motivaciones, a mí me encanta leerlos, y me encanta responderles, ¿ok? Nos vemos en un próximo video, adiós.